¿Por qué será que no me permiten tener un porcentaje de modulación negativo, mayor al 100%, pero positivo sí? Y ya lo habíamos comentado antes. Sí, pero precisamente, acá me están diciendo no sobre module negativamente, pero positivamente le permitimos hasta un 25% por encima, ¿cierto? del valor de máxima. Muy bien. La sobremodulación negativa me genera distorsión, de alguna manera. De alguna manera me está generando distorsión. La que yo pueda tener variaciones, actualmente me lleguen por acá, sea que el modulador sea de dos cuadrantes y me anule esto, o sea que el detector ya no recupere la señal original, si no recupere eso, entonces tenemos distorsión. En cambio, por encima simplemente es un factor de control de potencia. Recordemos que en la medida que el porcentaje de modulación crece, pues la eficiencia de potencia también lo hace. Pero eso está implicando entonces, como en algún momento, la potencia de visión está asociada a la potencia de la portadora sin modular. O sea, cuando a mí me dicen, vamos a tener una estación AM con 20 kilovatts de potencia, antiguamente las estaciones solían, cuando hacían su presentación, decir la denominación en las siglas que ustedes vieron, o sea la 20K, con 30 kilovatts de potencia en antena, era lo que solían decir las estaciones de AM. Esa potencia es la potencia de la portadora sin modular. Entonces, claro, si yo empiezo a incrementar el índice de modulación positivo, pues entonces esa potencia empieza a crecer, de acuerdo a la ecuación que nosotros veíamos de medida de potencia de señal emitida. Entonces, eso es un control de potencia a nivel positivo. ¿Y por qué se controla la potencia? Pues básicamente porque esa potencia me está definiendo las clases de estaciones, y las clases de estaciones están asociadas con diferentes potencias de visión. ¿Qué es lo que me permite una potencia, una mayor potencia, una menor potencia? ¿Qué estoy controlando al variar la potencia de visión de la estación? Con la cobertura. Entonces, por eso menciona, entonces, las clases de estaciones están asociadas a, digamos, la designación de esa licencia está asociada a las características de diferentes centros urbanos. Entonces, desde la estación clase A, uno podría pensar en estación de cobertura más amplia, donde, digamos, estas estaciones tienen licencia para la transmisión nacional. Hay que tener en cuenta que cuando yo digo que una estación, ustedes pueden ver, estaciones tienen, sí, están a nivel nacional, pero no quiere decir que una sola antena me cubra todo el país. De hecho, ustedes, no estamos enlazando con, porque en diferentes ciudades la misma estación tiene diferente frecuencia, o sea, el Ministerio de la Asi tiene diferente frecuencia. El enlace, el enlace que establecen las estaciones, no es un enlace en esta banda, o con eso, o sea, el enlace que establecen normalmente es un enlace vía microondas, entonces es un enlace también terrestre, inalámbrico terrestre, pero en una banda diferente. El plan técnico también define cuáles son las frecuencias para esos enlaces. Entonces, sencillamente las estaciones retransmiten sus señales, entre ellas tenemos una red de retransmisiones para poder volver a bajar o cambiar la señal a la frecuencia deseada, a la frecuencia de la localidad. ¿Cómo se hace eso? Heterodinando. Básicamente. O sea, nosotros podemos mover la frecuencia de la estación al valor que queramos, simplemente mezclando con una señal de frecuencia adecuada. Las últimas ya de la estación, la estación clase D, normalmente se conoce como estaciones comunitarias, entonces son estaciones de, digamos, de una cobertura significativamente menor, entonces están asociadas a una localidad, incluso pueden ser, dependiendo del tamaño de las ciudades, pueden estar, digamos, circunscritas a barrios, también pueden ser asociadas a veredas, pero hay una de las estaciones que ustedes pueden darse cuenta, también ocurre en casos, por ejemplo, de FM, donde se puede apreciar realmente la cobertura, o sea, donde podemos tener una estación que, qué sé yo, que está emitiendo desde, desde Lebrija, desde Barranque, incluso, y podemos captarla, captarla acá. Ah, bueno, sí, las tolerancias, y cierro con, está en parte. Entonces, lo mencionábamos, ¿no? Bueno, tolerancia de potencia, porque si cambio la potencia de emisión, pues cambio la cobertura, ¿sí? Y tolerancia de frecuencia, miren, tolerancia de frecuencia de portadora, lo que hablábamos en clase anterior, si yo estoy demodulando, si yo estuviera demodulando esta señal, ¿sí? Con un detector coherente, perdón, haciendo mezcla con un oscilador a la frecuencia de portadora, pero resulta que la frecuencia de portadora es la que, a mí me definen, más o menos 10 Hz. Entonces, resulta que, miren, es que hay una estación en los 980 kHz, entonces yo diseño mi oscilador local a 980 kHz exactos, perfectos, pero resulta que la portadora puede variar, ¿sí? En este rango. No puede ser, pero es que son 10 Hz apenas. Pero veamos que esto, estos 10 Hz, ¿sí? No, un delta F, me genera, si tomáramos, un detector, un detector, recuperando por mezcla, ¿sí? al final me quedaba este término, ¿sí? O sea, me queda una sinusoidal de alrededor de 10 Hz de frecuencia. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo voy a estar escuchando, ¿sí? 10 veces por segundo, ¿sí? Una vibración, una oscilación en la señal original, o sea, este error no es pequeño para este efecto. Afortunadamente, como estamos hablando de AN, ¿sí? Entonces la detección se hace por detección de volventa. Y vienen, digamos, parámetros como este, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en capacidad de interpretar este tipo de parámetros, ¿Qué es lo que significa? Nos están explicando perfectamente qué es lo que se debe hacer. Dice la distorsión armónica total de 2 frecuencias, no debe ser el 3%. Nosotros sabemos a qué corresponde la distorsión armónica. O sea, estamos comparando la potencia armónica, ¿sí? ¿Cierto? Pues la potencia de un valor fijo, ¿sí? Entonces, me están diciendo, ¿Cuál es el porcentaje de modulación para el cual vaya? Voy a hacer la medición, ¿sí? Para eso se utilizan las emisiones de prueba, recuerden que les mencionaba también una clase anterior. Entonces, resulta que tenemos que empezar a mover, ¿sí? Vamos a mover en diferentes frecuencias, ¿sí? ¿Cuál es el valor de esa distorsión? Y si se cumple, pues entonces pasaría la prueba. Miren que hay otros parámetros, digamos, similares, por ejemplo este, nivel de ruido de la portadora. O sea, si nosotros leemos con calma la definición, nos damos cuenta que no hay nada extraño ahí. Dice, nivel de ruido de la portadora debe estar por lo menos 50 de vez, ¿cierto? O sea, eso ya es una relación señal-ruido, 50 veces por abajo del nivel que produce una señal-ruido de la portadora. ¿Qué entienden ustedes? Independiente de que lo hayamos definido o no. O sea, nivel de ruido de portadora. ¿Sería la parte de la portadora que permite la portadora que no hay información? No, porque, o sea, la potencia como tal es la potencia de la, de la, digamos, de la portadora sin modular. Aquí me está hablando del ruido de la portadora. ¿Sí? ¿Qué, qué leían a entender a ustedes esa idea? ¿El nivel de ruido de la portadora? ¿Dónde digas un momento? Esa es una relación señal-ruido. ¿Qué útimas? Muy bien, esa podría ser una forma de verlo. ¿Sí? Pero, en general, dado que en la frecuencia de portadora, ¿sí? La única componente asociada es la de la portadora, ¿cierto? Entonces, es la relación señal-ruido que tenemos en esa frecuencia. ¿Sí? O sea, ¿cuánto ruido se presenta en la frecuencia de portadora? Entonces, ahí tenemos el nivel de ruido de la portadora. Pero, perfectamente lo podemos ver, eh, eh, en el sentido de no tener, ¿cierto? señal modulada, pues, el único, la única componente que tenemos sería la portadora, que es ver cuál es el ruido presente, pero presente en esa frecuencia. Entonces, ¿cómo lo medimos? Entonces, ¿quién listo? 45 de veces por abajo de qué? Del nivel, ¿cierto? Que me produciría esta señal. O sea, si nosotros estamos diciendo, bueno, ahora modulemos la portadora, al modularla con una sinusoidal pura de 400 Hz, con un índice de modulación del 95%, ¿sí? Entonces, eso me genera, algo, ¿sí? Comparado con esto. Entonces, esto, ¿sí? tiene una potencia. Lo que yo necesito es que el ruido tenga 45 dB menos de potencia, ¿eso? Eso no tiene. ¿Sí? Ese es el nivel de ruido tolerable en la portadora. Eso es lo que me está garantizando es calidad desde el transmisor. Ojo con eso. De aquí en realidad no estamos hablando de, o sea, no podemos controlar lo que pasa cuando ya radiamos a un kilómetro, a diez kilómetros de distancia. Estamos simplemente hablando, ¿sí? De que la señal que se emite desde el transmisor debe tener estas condiciones, que son características de calidad de la señal. ¿Sí? Ya lo que pasa después con ella ya no es responsabilidad de la estación. Sin embargo, lo que sí, digamos, hace parte del estudio es la ubicación de las antenas. De hecho, por tardarse de, 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 tan, tan, tan grandes, pues, las antenas tienen unos mínimos de altura a las cuales se deben ubicar sobre las torres. Y a esa altura, pues, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, las, las torres tienen, incluso luces de, de, de señalización, ¿sí? Que, esas luces están, digamos, hacen parte de la, de la regulación mandada, ya no directamente, directamente por el mundo, pero, directamente por la geográfica civil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las estaciones de, de, de radio aendo, las torres de transmisión, deben estar señalizadas de esa manera. ¿Listo? Gracias. Bien. Bien. Preguntas, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.